La sangre entra al nefrón por el glomérulo, donde ocurre el primer proceso fisiológico renal, la filtración glomerular. El plasma sanguíneo atraviesa las paredes de los capilares glomerulares y la cápsula de Bowman para llegar al espacio de Bowman. Este líquido recibe el nombre de filtrado glomerular y contiene todas las sustancias presentes en el plasma, excepto las proteínas plasmáticas, moléculas que no son filtradas por su gran masa molecular, y los elementos figurados. El filtrado glomerular es distinto a la orina porque su composición es modificada en el transcurso de su paso, desde la cápsula de Bowman a los túbulos. Los dos procesos involucrados en esta transformación son la reabsorción tubular y la secreción tubular. La asociación entre el túbulo por donde va el filtrado y los capilares peritubulares permite el intercambio de material entre la sangre y el filtrado, de manera que cuando la transferencia de sustancias se realiza desde el espacio tubular hasta la sangre peritubular, el proceso lleva el nombre de reabsorción tubular. Este proceso ocurre principalmente a nivel del túbulo proximal y asa de Heddle, donde se reincorpora a la sangre, agua y sustancias útiles al organismo, glucosa, sodio, potasio y calcio. El movimiento desde la sangre peritubular hacia el espacio del túbulo se denomina secreción tubular y ocurre a nivel del túbulo distal. En este proceso sustancias como el amonio, iones potasio e hidrógeno son secretados desde la sangre peritubular hacia el filtrado, así como también la eliminación de ciertos fármacos del organismo ocurre de esta manera. Gracias.